Hola que tal He aquí Otra arma encontrada Entre los Profundos abismos de Miramero Bienvenidos amigos Hoy vamos a ver La MSMC En el cañón le puse un range No se porque Ok, 12 tiempo de apuntado con la mira 4.8 de dispersión de balas Al apuntar con la mira 20% del alcance de daño 5.9 de retraso vertical 9% de retraso horizontal Le coloqué también un silenciador monolítico Silenciado 25% del alcance de daño Más Adhesivo de empuñador agernulado En el agarre trasero 11.6 de dispersión de balas Al apuntar con la mira Munición recarga rápida Y laser táctico O.W.C. En peludo aquí En total Los atributos de mi arma Las estadísticas serían 20% de tiempo de recarga Silenciado 45% en alcance de daño 18.6 de dispersión de balas Al apuntar con la mira 5.9 de retroceso vertical 9.9% de retroceso horizontal Y ya 11 puntos de tiempo de apuntado con la mira Eso por esto Tengo que mejorar esto Yo le colocaría esto O esto No sé Algo menos Cargoso Es que es multijugador Aquí Velocidad de movimiento La apuntada con la mira Esto por el granulado Y miras las espesibles Como les digo Estas armas las estoy encontrando recién Debe ser de un armero Antiguo Que usaba Antes Pues ahora No No sé si las seguiré usando Tengo que hacer la prueba Tengo que hacer la prueba Para Para ver si aún Funcionan estas configuraciones En la temporada actual El cambio de balances La sensibilidad Ha debido hacer que algo Sea modificable En esta arma Por ejemplo Yo el tiempo de apuntado Lo veo demasiado Demasiado Pero voy a hacer la prueba En algunas partidas Voy a ver Si siguen funcionando o no Así que nada Es todo por el video de hoy Suscríbanse Tomen aguas Sean buenas personas Y nos vemos en el próximo video Amigos Adiós